Parece, tú vives en mi mente todo el día Mi ducha tiene vista a la bahía Obvio me recuerda a ti Aunque estoy en Miami, mi mente está en mala gym Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti Sé que no estabas aquí, pero es como si te estuviera Te mataría en las canas y por un hueco me hubiera Imaginando que nace tuya todas las veces que quiera Cae la lluvia y esto sin onda y no para el agua de la regadera Y solo de pensar que mañana no te va a ver De toda mi vida, ay si tú supieras Me tocó improvisar hasta poder tener eso que tú me das Ponte pa' que Estoy más caliente que el agua ya ¿Qué estás haciendo? No estás acá Que tengo puestas preguntas En octavos te digo que no Estoy en este curso, voy a rir en casa Baby, si no llegas, se ve qué pasa La gana que te tengo me sobrepasan, te pasas You light me up inside Like a photo you like Cuando no estás aquí Tengo que improvisar Estoy mojadita así No me quiero sacar Ya sabes que te espero Singing in the shower Me tienes volando Se me ve Si te me gusta tanto No lo puedo creer Estoy bajo la lucha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estoy para ti Me tienes volando Se me ve Si te me gusta tanto No lo puedo creer Estoy bajo la lucha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero está pa' ti Bajo la lucha Contigo en mis pensamientos No estás aquí pero te siento Quiero ser la brisa de tu viento Dame de tu aliento Ya no me puedo resistir Bájame de nuevo En otra batalla Papi, estoy hirviendo Como la arena en la playa Cuando quedo sola Mi cuerpo te extraña Dime lo que piensas Cada vez que tú te bañas Sin ropa Aunque no estás Yo siento que me tocas Me gusta más Que la Jorda Moga Pero no me gusta si te tienes que ir Mientras que llego resuelvo sin ti Bajo la luz y veo tu selfie Papi, chulo Mientras más me besamos Me chulo ¿Dónde está? ¿Qué no estás acá? Por lo tanto Si tú me quieres Tener Y además sabes que Me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Piénsame te Sé que tú no me escuchas Pero esto es para ti Tú me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero esto es para ti Cuando me estás aquí Igual te siento en mí Tus dedos son mis dedos Y aunque tú no viajes Alguien se va a venir Alana, Alana Rose Y así Stupid, McShady Guerrero de la luz Con la money booze Lo gachis Vení estás bajo Ya Chica la tini Tini, tini Lo en la gira Hoy Donde va a dar contigo Oh 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 Oh